Con su tarquita él caminaba Regalando paz a la paz Mientras las falas pecho Encontraban aire en octubre Borracho estaba Pero me acuerdo Una moneda bailaba en su olla Anunciándole su afán Mientras su tarca chiada con rabia Ay, en octubre En borracho estaba Y me acuerdo Camina lento, él va sin prisa En dos ratos llegará A ese lugar donde su tarca suene Suene sin parar Borracho estaba Pero me acuerdo Borracho estaba Pero me acuerdo Borracho estaba Pero me acuerdo Con su tarquita él caminaba Regalando paz a la paz Mientras las falas pecho Encontraban Y en dos ratos Y en dos ratos llegará A ese lugar donde su tarca suene Sin parar ¿Qué dice? Borracho estaba Pero me acuerdo Borracho estaba Pero me acuerdo Pero me acuerdo Borracho estaba Borracho estaba Borracho estaba Borracho estaba Borracho estaba